Llevamos más de 70 años ofreciendo las mejores alternativas para cuidar la salud de las personas, siendo pioneros en el uso de la última tecnología de cada década. Hoy, los teléfonos inteligentes ocupan un rol esencial en nuestras vidas, y pasamos gran parte del día revisándolos. ¿Creerías que al hacerlo también puedes monitorear tu salud? Imagina que despiertas una mañana con la motivación de sacarle el mejor provecho a tu día. Haces ejercicio, te alistas y mientras preparas tu desayuno, sacas el celular. Y simplemente tomándote una selfie, obtienes tus signos vitales en solo 30 segundos. Esto y mucho más ahora es posible a través de la tecnología biométrica de nuestra nueva app MiVupa Latinoamérica, con la que podrás tomar selfies para conocer tu frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria e incluso nivel de estrés, los cuales son indicadores vitales para monitorear tu salud. Además, la nueva app te permite realizar diferentes gestiones relacionadas a tu póliza, permitiéndote acceder a lo último en tecnología para tu bienestar desde la palma de tu mano. Conoce más en bupasalud.com. Descárgala ya y deja que nos encarguemos de tu salud en cada momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!